El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad menos 474 votos a favor reformas a la Constitución en materia de ley de extinción de dominio, que tiene como propósito atacar los fondos económicos con los cuales la criminalidad organizada corrompe y destruye la institucionalidad del Estado, además de castigar el robo de hidrocarburos. La minuta enviada por el Senado señala que es tema central para acabar con la corrupción y el quebrantamiento de la ley, desalentando con ello la capacidad operativa con que cuentan. Se destaca que la figura no choca con el marco de respeto a los derechos humanos, por el contrario, posibilita un contexto de seguridad jurídica y garantía que el país exige. El documento fue enviado al Ejecutivo Federal. El documento fue enviado al Ejecutivo Federal.